Es un extracto y se subió y empezó a circular por las redes ayer. Cuando se refiere al próximo domingo, es porque fue durante la semana. Y ese 41 está más firme que nunca y hoy siento que debe ser más que el 41. Porque muchos de ellos se dieron cuenta que, de vuelta, el facilismo, el asado, no llegó y hoy es tan peor que en diciembre del 19 y mucho peor que en agosto del 19. Entonces, creo que ese aprendizaje va a hacer que haya una convicción más profunda a favor de la verdad y de la cultura del trabajo. Eso viene. Y estas marchas son un grito a la libertad, un grito al futuro. Para mí, el problema es cuando empieza a contarte lo que hay que hacer. Totalmente. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hiciste? Totalmente. Que vos me digas, somos más del 41 porque llegaron con un mensaje y no pudieron cumplir nada, hasta ahí todo bárbaro. El problema es cuando empezás a dar lecciones de lo que habría que hacer, que vos no lo hiciste. Si en definitiva Macri no hizo nada de lo que había que hacer. No hizo reforma laboral, no hizo reforma impositiva, no hizo... O sea, no hizo ninguna medida de las duras que había que hacer. La política muta. Hoy él es el duro. ¿Está bien? Frente al gobierno. Pero ya estuvo cuatro años, con lo cual yo te voy a decir, ¿de qué me viniste a hablar de durezas y cuando vos estuviste no hiciste lo que tenías?